La camisa de la guerra, de la guerra de los muertos Entre flores, fantanguillo y alegría, nació en España la tierra del amor Solo Dios pudiera ser tanta belleza, y es imposible que pueda haber sol Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán, que viva el fallo Y siempre la recordarán, que viva el fallo La gente canta con arroz, que viva España La vida tiene otro favor, y España es la mejor En las tardes soleadas de morridos, la gente aclama al viento con perdón Y él saluda paseando a su cuadrillo, con esa gracia de ir a su español La plaza con todo de mi pañera, y empieza nuestra fiesta nacional